Estamos desnudando en armatacos Curtiéndola de aguantes en el cuero Cargándonos la noche contra sueños Para morarnos a los últimos tangueros Y somos por amor o por misterio Hermanos clandestinos del esplín De las metáforas de Cátuario y Opero De Chepoli y de los últimos tangueros La luna es un farol que nos alumbra Meciéndose en la voz del bandoneón La luna amarga que aletarga la mañana La voz amiga que se da en la confesión Te pido negro cuares de no pares Que salga de tu jaula una aluvión De madrugadas y de noches y nojeras Que la aurora se entreverá con el sueño del licor Se va la Buenos Aires soñadora Con aires mataclales y diqueros Trepando el berretín del siglo nuevo Como si fuéramos los últimos tangueros Me importa si de todo lo que viva la mañana Hay algo que algún día devolver Y si la vida nos olvida en un angelo Por ser los últimos seremos los primeros La luna es un farol que nos alumbra Meciéndose en la voz del bandoneón La luna amarga que aletarga la mañana La voz amiga que se da en la confesión Te pido negro cuares de no pares Que salga de tu jaula una aluvión De madrugadas y de noches y nojeras Que la aurora se entreverá con el sueño del licor